La instrucción ha escuchado el fundamento que la Fiscalía General de la República ha expuesto en cuanto al caso penal que se instruye contra Ernesto Reyson y ha resuelto imponer las medidas de arresto domiciliar, la imposición del brazalete electrónico a fin de poder tener control sobre los movimientos que se realicen y en caso de no haber disposición de este dispositivo, se aumentará una caución económica por el monto de 50 mil dólares. ¿Satisfecho con esta decisión? El Ministerio Público Fiscal ha expuesto el fundamento, se solicitó la detención provisional, fue la aplicadora de justicia la que decidió y tomó esta decisión. ¿Por qué argumento no se dio la detención? Por considerar que las medidas impuestas ya mencionadas son suficientes para sujetarlo al proceso. ¿Y en este caso su cargo, cómo queda su reciente cargo que anunciaba ayer en la OEA? En la audiencia la jueza ha resuelto que goza de arraigo laboral, pero ha impuesto las medidas precisamente en razón de ello, de sujetarlo al proceso y en ese sentido ha resuelto. ¿Ya hay elementos de la policía acá que lo acompañarían a su hogar? Sí, recordemos que una de las medidas es el arresto domiciliar. En consecuencia, se solicitó apoyo para que sean estos los que le acompañen y a partir de este momento se haga efectiva dicha medida. ¿Su nombre, por favor? Zulma Romero, del Grupo contra la Corrupción en Impunidad. Gracias. Gracias. Gracias.